Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chavales, como podéis ver en el título voy a dejar Youtube, voy a dejar Youtube temporalmente Ya que me han pasado cosas a nivel personal que pues veo necesario dejarlo durante un tiempo No digo que me vaya a ir para, no sé, para ya no volver Espero volver pero personalmente necesito descansar un poquillo, tener más tiempo para mí mismo Me disponí a hacer un vídeo ahora mismo para subir al canal, bastante bastante chulo Pero visto lo que ha pasado pues directamente lo he borrado y me he puesto a hacer este vídeo No voy a editar nada este vídeo, no voy a poner ni música triste ni mierdas para dar pena Simplemente quisiera deciros que no voy a estar activo en el canal Si queréis de suscribiros pues de suscribiros y cuando vuelva pues suscribiros Me da mucha pena y me da mucha rabia pero me han pasado cosas que como he dicho antes pues Hacen que tenga que dejar el canal Va a ser un vídeo corto, va a ser un vídeo de despedida entre comillas como ya he dicho antes Porque no tenía plan en hacer esto Tampoco quiero dejarlo al 100% y depende cuando pueda pues volveré Dejaré, no sé, mi Twitter en la descripción si me queréis seguir para saber más o menos como voy Voy a dejarlo todo muy pero que muy inactivo Ya que... Hay cosas que me tocan la polla, hay cosas que son unas injusticias Pero bueno, seguimos adelante y lo he dicho Voy a dejar el canal unos cuantos mesescillos No sé si hasta el Infinite Warfare o cuándo pero voy a dejar el canal inactivo Dejaré también de jugar bastante a la Play Y poquilla cosa más porque no quiero subir un vídeo cada dos semanas o cada un mes Porque me parece una pérdida de tiempo Pues para eso prefiero dejar el canal inactivo y ya de paso pues Como entenderéis, si lo quiero, lo quiero dejar bien No quiero empezar a dejar el canal siendo una mierda Estos últimos meses hemos empezado a pillar otras reproducciones Hemos vuelto a la dinámica del canal que teníamos antes Pero siempre tiene que pasar algo y siempre tengo que joderla Así que bueno chicos, espero que os guste entre comillas el vídeo Apoyarlo con un like si queréis que vuelva pronto Y poquilla cosa más, me duele, me duele decirlo Pero bueno chicos, nos vemos en la próxima Adiós Adiós